Uno de los 50 pueblos más hermosos del mundo, Valle de Ángeles. Este pequeño pero acogedor municipio de Francisco Morazán, caracterizado por su agradable clima, pintorescas calles y la amabilidad de su gente, es un orgullo para el país, al ser catalogado como uno de los 50 pueblos más hermosos del mundo, según el portal Love Exploring. Ubicado a menos de 20 kilómetros de la capital, Valle de Ángeles es sin duda un destino obligatorio para aquellos que prefieren los viajes de un solo día. Al nomás estar paseando por estos lugares, uno se da cuenta de que hay arte, hay cultura y que nosotros tenemos mucho que ofrecer también. En la lista de este portal turístico, Valle de Ángeles comparte el título con 49 pueblos alrededor del mundo y únicamente antiguo en Guatemala y el boquete en Panamá de la región centroamericana. Yo soy 100% bañeño y me siento orgulloso de vivir en Valle de Ángeles, un lugar para que, no tengo palabras, o sea, es un lugar lindo, maravilloso. Es que para mí, todo mi pueblo es bonito, para mí, todo mi pueblo es bello. Las artesanías en madera y cuero son uno de los principales atractivos para los turistas, que cada año abarrotan las empedradas calles del municipio, sin dejar a un lado su gastronomía. Pupuzas, carne asada, un buen café y sus famosos raspados, deleitan el paladar de propios y extraños. Valle de Ángeles está compuesto por siete aldeas y 32 caceríos, y está bajo el cuidado de su santo patrón, San Francisco de Asís, a quien se le rinde honores el 4 de octubre. Y por supuesto, invitarle a usted para que compruebe con sus propios ojos por qué el pueblo de Valle de Ángeles encabeza la lista de los más hermosos del mundo. Gabriel Andino, Telenoticias.